Es un patrón de cambio de tendencia que se puede dar tanto a la alza como a la baja. Este se da al final de una tendencia, similar a lo que sucede con los martillos y las estrellas fugaces. El giro por parte de los precios cuando nos encontramos con este patrón suele ser rápido, casi inmediato me atrevería a decir. En el caso de una vuelta en isla alcista, el precio vendrá de caer con fuerza y al final de la fase correctiva el precio abrirá con un imponente hueco alcista una sesión. De manera que esta vela, pueden ser varias, se queda aislada con respecto a la vela previa y la posterior por amplios huecos. Así, tenemos un amplio hueco bajista y otro alcista que suelen construirse más o menos a la misma altura los dos. La vela central, que es la que marca los mínimos de la corrección, queda como separada de los precios, como si fuera una isla y de ahí su nombre. El rebote posterior suele ser amplio, rápido y con un fuerte incremento del volumen de contratación. El rebote posterior suele ser amplio, rápido y con un fuerte incremento del volumen de contratación. El rebote posterior suele ser amplio, rápido y con un fuerte incremento del volumen de contratación.